Hoy vamos a visitar un pueblo de pescadores que está un tanto escondido. Un pueblo que nadie visita. ¿Qué significa esto? Durante un tiempo el gobierno se dedicó a borrar estos murales de... Hay asuntos que están perturbando a la sociedad cubana. En los alrededores están sucediendo cosas que antes no pasaban. De este pueblito dependen muchas personas en las comunidades vecinas. De que tiene su encanto, lo tiene. Para llegar saldremos de un muelle en Cienfuegos. El viaje en la lanchita dura aproximadamente 10 minutos. El costo 2 pesos en moneda nacional. El equivalente a menos de un centavo de dólar. Y cada vez el dólar sube más en Cuba así que para los extranjeros cada vez será más barato. ¿Quién no quisiera tener un botecito propio para ir a pescar, ir a relajar? Baratos no son, sí puede que cueste menos que en otros países. Y para pescar cada vez hay que ir más afuera. Al llegar vemos algo interesante en la pared. 2 más 2 igual a 5. Esto es parte de un eslogan comunista de la URSS para convencer de que el trabajo realizado en 2 años más 2 años más podía equivaler al trabajo realizado en 5 años. O sea, para que la gente trabajara más y más duro por la misma paga. Y por otra parte se interpreta como un movimiento contestatario que invita a la reflexión sobre la realidad cubana. Durante un tiempo el gobierno se dedicó a borrar estos murales de artistas independientes. Al llegar nos encontramos un pueblo semivacío, tranquilo, silencioso, donde el único atractivo es una fortaleza. Bueno, por suerte no tan silencioso. Siguiendo la música llegamos a un restaurante donde sirven comida local. El local está bastante animado y con una vista fabulosa. Disfruten de la fiesta. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 La Chambora 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 tienen matas en su casa, como es de costumbre en el campo, sembrar árboles frutales y ese tipo de cosas para también mantenerse y animales también, aves principalmente. ¿Alguno de ustedes ha intentado alguna vez quitarle un pollito a una gallina? Prueben o busquen un vídeo en youtube y verán lo que pasa. Caminando por los trillos y la maleza, no muy lejos del muelle, ya se comienzan a sentir los perros que alertan a los vecinos con sus ladridos. Aunque esto es un lugar tranquilo, no escapa de los incidentes que vienen ocurriendo en Cuba. Una amiga, algún teléfono o eso? No, Camarucucha no. ¿Tu hermano? ¿Quién es tu hermano? El que mataron a esa mujer. ¿Aquí lo mataron? No sabíamos de eso. Y eso que nosotros leemos noticias y eso, ¿aquí mismo lo mataron? Me lo mataron ahí mismo en la garpa, arriba en Azuay. Un par de delincuentes descarados o aquello. Mi hermano no se metía con nada y con 24 añitos. ¿No cogieron a la gente ni nada? Sí, están presos. A lo mejor leí algo de eso, a lo mejor leí algo de eso. Eso está en todas las publicaciones. Todos los días salen cosas similares, ¿ves? A veces en Cienfuegos, a veces en Villa Clara. Este triste testimonio no es más que otra muestra de la ola de violencia que hay en nuestro país. Sucesos que no se publican en los medios oficiales para mantener esa falsa imagen de seguridad. La tranquilidad ciudadana que una vez hubo en Cuba ya se perdió. Las cifras comienzan a ser alarmantes. Mano dura es lo que se necesita con los delincuentes en vez de andar persiguiendo periodistas independientes y chivateando a los vendedores de maní o detrás de las mipimes o los carretilleros. Nos acercamos a la orilla. Donde hay agua y arena hay cangrejos. Y sí, se comen. ¿Qué vida más tranquila en lugares como esta familia? Aquí la gente tiene las mismas preocupaciones que tienen todos los cubanos. Pero quizás teniendo menos, las preocupaciones también sean menores. Dicen que mientras más uno tiene, más preocupaciones tiene uno. Con el dinero hay dos tipos de problemas. Los problemas de no tener dinero y los problemas de tener mucho dinero. ¿Cuál ustedes prefieren tener? ¿Les gustaría vivir en un sitio como este? Vivir en un pueblo donde casi no hay nada y la vida es más tranquila. Déjenme saber en los comentarios. La conexión de este pueblo con la civilización es a través de este muelle. En las cercanías del pueblo, el lugar que atrae a los turistas es el Castillo de Jagua. Desde un punto un poco más alto se ve mejor lo que pasa. Un muelle para los cubanos. Para el pueblo trabajador. Ese que se rompe el lomo trabajando por una miseria en las empresas estatales. Incluso en los hoteles, donde el mayor beneficio no es el salario, sino la búsqueda, el diario. Y otro muelle más bonito para el turismo. Más bonito y arregladito. Como siempre ha sido desde que empezó a entrar el turismo a Cuba. Que dicho sea de paso, están arreglando la calle porque hay un evento muy pronto por aquí. Un poco de ese interés hace falta y de ese entusiasmo también hace falta en las calles de la ciudad nuclear. En esa ciudad olvidada donde la gente pasa mil trabajos y mil necesidades y tiene que ingeniárselas para conseguir lo más básico. Esa falta de opciones para escoger y de abastecimiento ata a la ciudad nuclear con Perché. Este pueblito de pescadores en un principio se formó por siete familias. Casi todas de Islas Canarias. Todavía por aquí quedan los descendientes de los Debesa, Lorente, los Martel, los Enseñá, los Rumbaut. La construcción de la fortaleza atrajo a más personas. Y aquellas casitas que eran de madera, de guano, con el tiempo se fueron perfeccionando. Así se ve este pueblito. Algunos han ampliado sus horizontes y se dedican también a otras cosas y trabajan fuera de aquí. Pero son los pescadores los que con estas embarcaciones salen a buscar el alimento no solo de sus familias, sino también surten a las demás localidades de los alrededores. La falta de industrias y productividad obliga a vivir de la manera más básica. Familia, espero que hayan disfrutado de este recorrido. Llegar aquí fue una aventura interesante, algo diferente de ver. Si así te pareció y te gustó este video, deja un like y compártelo en tus redes sociales para que otras personas vean cómo se vive en otros lugares. Si quieres seguir viendo contenidos como este, suscríbete. Gracias. 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 Gracias.